Muchas gracias, asambleísta. Hay una moción planteada en este pleno. Existe apoyo a la moción. Señora secretaria, votación. Enseguida, señora presidenta, me permito informarle, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, que se ha remitido vía correo electrónico el texto final de la resolución presentado por la asambleísta Linda Machuca conjuntamente con las observaciones señaladas. Señoras y señores asambleístas, por favor, sírvanse a registrar en su currura electrónica de existir alguna observación. Por favor, informar esta secretaría. Gracias. ¿Un acuerdo? ¿Un acuerdo? ¿Ok? ¿Un acuerdo póstumo? ¿Algo cierto? ¿Ok? Gracias. 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 Nota. señora presidenta se suspende la sesión. Gracias. 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 Gracias.